el lugar es conocido el autódromo de buenos aires y vale una aclaración no soy piloto punto número 1 punto número 2 me aburre andar en autódromos entonces uno dice que haces acá bueno estoy manejando la versión rs del sandero lo habíamos hecho en brasil y ahora en argentina los cambios realmente son notorios porque lo primero es dos litros caja de sexta 145 caballos dirección electro hidráulica suspensión rebajada 4 centímetros y toda una puesta a punto de amortiguadores y barras realmente deportiva y hacen que uno disfrute acá por ejemplo estoy en modo sport entonces yo lo puedo pisar y me corrige ahí yo me hubiese ido a formar parte del paisaje lo que evitó eso es el esp que en modo sport sigue activo los frenos son los mismos del fluence gt primera serie todo una puesta a punto para que realmente uno disfrute de un manejo deportivo en un escenario acorde como es un autódromo qué pasa cuando este auto sale a la calle bueno eso se lo vamos a comentar en el test que hagamos en su debido momento ya la vuelta se termina no está la chicana simplemente el ingreso a boxes y un anticipo de este rs que además suena realmente muy bien y que tiene un precio excelente 302 mil 700 pesos con tres años o 100 mil kilómetros de garantía para que usted se dé una idea todo lo que le conté por cinco mil pesos más que un sandero la versión stepway realmente un paquete muy interesante que armó reno con este rs